Este es vuestro campeón Si, imagina Si, imagina eso Si, te acostumbras El líder de salto Aquí en persona Podríamos aterrizar aquí O no, a mi me da igual Recibir Oh, ya me muevo Aterricemos aquí Seguida el líder Interesante Lo veía Ronda 1 Empieza la cuenta Atrás del anillo Vaya El siguiente anillo Queda lejos Enviando mi señuelo Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Mío 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 Gillo Mi papá Es y Gillo ¿Hola? Sí Muchas gracias No tienes por llenarme las gracias Pero acepto sobornos un campeón ha caído no tenía y luego iba a ir para allá pues luego la suegra vino para acá siempre tengo siempre tengo mi celular conmigo pues a veces no lo tengo conmigo pues lo realizo después eso no lo digo